Con un equipo de Noticiero 7 llegamos hasta el puesto de San Antonio a 18 kilómetros de Termas del Río Hondo y a escasos 7 kilómetros del límite interprovincial con Tucumán y Catamarca En este lugar, miren donde me encuentro parado, en este túnel natural donde funciona una reserva ecológica pero que además también es un atractivo turístico no solamente de visitantes nacionales sino también extranjeros que eligen la tranquilidad de este vergel en medio de la nada para pasar unos días, conocer nuestras costumbres y tradiciones y nosotros, con el equipo integrado por Raúl Andrada en la cámara y quien les habla, Víctor Gauna, se los vamos a mostrar y se los vamos a contar en este informe especial para Noticiero 7 Víctor Río Hondo es un pueblo que estuvo inserto en el centro del lago que después cuando se hizo la represa se vino para aquí es una colonia española, la más antigua de la Argentina, digamos porque está después de Santiago del Estero, tiene aproximadamente 456 años aproximadamente y bueno, tiene mucha historia porque ahí estuvo Francisco Solano construyendo su iglesia En este predio que lo hicimos hace, este emprendimiento familiar hace aproximadamente 18 años, 20 años pensando en el turismo entonces pensamos para agregar algo más que era importante ofrecerle algo distinto al turista como es un día de campo aquí, este, generalmente vienen contingentes y vienen aproximadamente 10, 11 de la mañana comen sus empanadas juegan al tejo tenemos cancha de tejo, de volei tenemos cancha de taba, también cancha de fútbol cancha de bocha y entonces, este, se entretienen hasta que le brindamos la parrillada o si no, humita, hinchala humito al plato nuestros postres que son tradicionales como el dulce de zapallo el dulce de cayote con queso de, quesillo de cabra con nueces y bueno, la gente va encantada se toman muchas fotos con los ponchos, sombreros los bombos que es lo tradicional nuestro la guitarra los sulquis le enseñamos a la coreografía de nuestra danza como la chacarera el gato se divierte mucho después a media tarde se hace la tradicional tortilla a la parrilla le hacemos mate cocido le brindamos a la tarde después juegan a la lotería y le damos premios de artículos regionales nuestros ¿qué siento hoy de ver aquel sueño de hace 20 años verlo cristalizado hoy en esto que ustedes ofrecen al turismo? bueno, una enorme satisfacción para mí, para mi hijo para mi familia para todo y para Terma para Santiago del Estero que a través de mío conocen digamos mucha gente en el mundo porque a veces vienen competidores del GP que estuvieron en la Peña estuvieron por aquí también mi sueño es hacer un pequeño embarcadero para instalar un velero y que pasee la gente unas horas por el lago y después he dejado 20 hectáreas del monte nativo con flora y fauna bien preservada y vamos a hacer también una represa para que todos los animales y los pájaros de nuestra zona lo puedan apreciar la gente que viene y bueno esto también está orientado no solamente para la gente mayor el turismo también para la gente de nuestra provincia que hay escuelas hay niños que quizás no conocen bien de cerca lo que es nuestra fauna autóctona nuestros pájaros nuestros animales por ahí los chicos no conocen y es bueno que vengan a visitarnos creo que esta es la mejor forma de hacer conocer a nuestra comunidad nuestra provincia y al país lo que nosotros estamos trabajando por el turismo salga mi vida que yo estaré conmigo